¿Cuál fue la propuesta de Mipana Meyer? Y decidimos hacer la unión Es un merengue urbano bastante romántico Como dice mi compadre Meyer Yo hice el coro, le propuse la idea, la idea se da Hicimos el tema con músicos de nuestro estado Y la mezcla y masterización la hicimos en Caracas con mi pana Rancés Alegría Con nuestro pana que ya de algún tiempo lo veníamos conociendo y trabajando El pana Oscarcito también que nos conocimos ese día que estuvimos allá Son personas realmente bastante tratables, humildes De verdad que le mandamos ese saludo a estos pana La receptividad ha sido muy buena, gracias a Dios En portuguesa nos han recibido con las puertas abiertas en todos los medios de comunicación Y bueno también en otros estados También como estamos sonando ya en Yaracuy, estamos sonando en Barina Estamos sonando en Marquisimeto Estamos ya casi que nos vamos para allá a hacer una gira de medios De verdad que nos hemos sentido muy contentos por esta receptividad Y que bueno, esperamos que el tema transcienda todo el país Jefa, los baris en la calle, llévate Yo no quiero imaginar Que a mi lado tú estás Ya no sé si es de amor